Disney rechazó producir Volver al futuro porque consideró que la relación entre Marty y su madre era demasiado arriesgada. La idea para el póster de los sospechosos de siempre se pensó antes que la historia o el guión. Paul Schrader escribió Taxi Driver en cinco días. Se rumorea que tenía una pistola cargada en su escritorio para inspirarse y motivarse. Al igual que Facebook, originalmente Star Wars se titulaba The Star Wars. El perro de George Lucas se llamaba Indiana, de ahí el nombre Indiana Jones. Robert Towne, el gran productor de Paramount, solo quería a Francis Ford Coppola para dirigir El Padrino, pero al director no le interesaba. Coppola terminó aceptando cuando decidió que la película se tratara sobre el capitalismo americano y no sobre la mafia. El guión original de Dan Aykroyd para Los Casas Fantasmas se situaba en el futuro, donde ser Casas Fantasma era una profesión igual a ser bombero o paramédico. En la novela de Stephen King de Shawshank Redemption, el personaje de Red, que interpreta Morgan Freeman, es descrito como un irlandés caucásico. Reconociendo el cambio, en la película el personaje dice, tal vez es porque sea irlandés. En la penúltima novela de 007, Solo se vive dos veces, se revela que los padres de James Bond eran de origen escocés y suizo y que sus años formativos los pasó en Alemania y Francia. Robert Ludlum, el creador de Jason Bourne, murió cuando la primera película del personaje estaba en post producción. Francis Ford Coppola le leyó pasajes del libro El corazón de las tinieblas a Marlon Brando durante la producción de Apocalypse Now cuando descubrió que el actor nunca había leído el libro. El autor de Tiburón, Peter Benchley, interpreta a un periodista en la adaptación de 1975. Aparentemente lo echaron del set después de discutir continuamente con Spielberg sobre el final de la película. La única razón por la que Viggo Mortensen se unió a El Señor de los Anillos fue por la insistencia de su hijo, que era fanático de los libros. Durante el rodaje de Jurassic Park, Sam Neill y Laura Dern se llevaban 20 años. Por otro lado, solo separaban 12 años al dúo de padre e hijo de John Connery y Harrison Ford en La Última Cruzada. En la edición especial de Aliens, la hija de Ripley es interpretada por la madre de Sigourney Weaver. James Wood despidió a su agente luego de descubrir que Quentin Tarantino lo quería para un papel en su película Perros de la Calle. Pero el film ya había sido filmado. Antes de que Tim Burton fuera contratado para dirigir Batman, Bill Murray era la primera opción para interpretar a Bruce Wayne. Durante el rodaje del Club de la Pelea, David Fincher le pidió a un doble riesgo que se tirara 12 veces por una escalera para la pelea entre Brad Pitt y Edward Norton. Finalmente, el director utilizó la primera toma. Y hablando de dobles de riesgo, a Alan Rickman lo soltaron un segundo antes para obtener su reacción genuina mientras caía del Nakatomi Plaza en Die Hard. James Caan improvisó la línea inmortal Badabing en El Padrino. Christian Bale basó elementos de su actuación como Patrick Bateman en Tom Cruise luego de ver una entrevista del actor de Misión Imposible. Bale dijo que vio una amabilidad intensa pero vacía detrás de esa mirada. Orson Welles dirigió gran parte de Ciudadano Kane desde una silla de ruedas luego de lesionarse en el set. El rodaje de No Country for Old Men tuvo que detenerse durante un día por una nube de humo proveniente del set de There Will Be Blood que también se estaba rodando en esa área. Mientras filmaba Chinatown, Jack Nicholson estaba saliendo con Angelica Houston, la hija de su enemigo en la película, John Houston. Angelica visitó el set el día en el que el personaje de su padre le preguntaba al personaje de Nicholson ¿Usted durmió con mi hija? Coincidencias, ¿no? Las sirenas que se escuchan en la escena del casino en Swingers son de la verdadera policía que estaba en camino para detener la producción porque no tenían permiso para filmar. A mitad del rodaje de Drive, el director Nicolas Winding Refn llamó a Gaspar Noé, director de Irreversible para pedirle consejos sobre cómo aplastar una cabeza de forma convincente. Steve Jobs, productor ejecutivo de Toy Story y principal accionista de Pixar, eligió a Bob Dylan como su primera opción para la banda sonora por sobre Randy Newman. Dooley Wilson, que interpretó a Sam en Casa Blanca, era un baterista profesional que no sabía tocar el piano. Su estrategia fue hacer una mímica de la música mientras copiaba a un pianista que estaba detrás de cámara. Para interpretar creíblemente a una banda de rock, los miembros de la ficticia Stillwater en Cases Famosos ensayaron durante 4 horas por noche, 5 noches a la semana, durante 6 semanas. Antes de que Stanley Kubrick se hiciera cargo de la naranja mecánica, el escritor Anthony Burgess consideró venderle los derechos a Mick Jagger con la intención de que Jagger interpretara a Alex y el resto de los Stones interpretará a los otros drugs. Jarvis Cocker y Steve Mackey, miembros de Pulp, estos nombres, junto a Johnny Greenwood y Phil Selway, miembros de Radiohead, fueron 4 de los ficticios Weird Sisters en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Para componer la música de Titanic, la primera opción de James Cameron fue Enya, pero le dijeron que no. Igual James Horner hizo un gran trabajo. En A Hard Day's Night, la primera película de los Beatles, nunca se menciona el nombre de la banda. James Cameron dibujó personalmente el retrato nudista de Rose en Titanic. Psychosis, de Alfred Hitchcock, fue la primera película estadounidense en mostrar un hino adoro. Joe Girls aún tiene el récord de mayor cantidad de Razzis, o sea, los anti-Oscar, con 13 estatuillas. El director, Paul Verhoeven, fue personalmente a recibir la de peor película. The Dark Knight recaudó más dinero en sus primeros 6 días en Estados Unidos que Batman inicia en todo su recorrido en cines. Si bien Titanic tiene el récord de 15 semanas consecutivas como número 1 en la taquilla, E.T. le gana en semanas totales por una semana. Y hablando de la taquilla de E.T., durante 1982, la película de Spielberg estuvo en el top 10 durante 10 meses. Cuando Mark Zuckerberg publica una pregunta sobre un ensayo de arte en Facebook en la red social, su alias puede verse como Tyler Durden. Steven Spielberg tiene un cameo en Vanilla Sky, vistiendo una gorra con el logo de Pre-Crimen. Y Cameron Crowe, director de aquella, le devolvió el favor con un cameo en Minority Report. Luego de que su personaje recibiera un disparo en un pie en Goodfellas, Michael Imperioli pudo vengarse disparándole en el pie a un panadero en Lo Soprano. Rematándolo con la frase, es normal. La voz de Zool en Casas Fantasmas es la de su director, Ivan Redman. El verdadero Frank Abagnale Jr. aparece en Atrápame Si Puedes como el policía francés que arresta a Leo DiCaprio. El cheque que firma The Dude en The Big Lebowski está fechado al 11 de septiembre de 1991. Volviendo a Nicholas Winding Refn, director de Drive, el cineasta falló su examen de conducir 8 veces. El cigarrillo que fuma Sigourney Weaver en Avatar es completamente CGI. Las iniciales de los personajes de El Gran Truco escriben la palabra Abra de Abracadabra, mientras que las iniciales de los personajes en Inception escriben Dreams. Christoph Waltz, que ganó un Oscar por interpretar a Hans Landa en Bastardo sin Gloria, tiene un hijo que es rabino. La materia fecal en Transporting estaba hecha de chocolate. James Cameron consideró un final alternativo de Titanic en el que Bill Paxton y la anciana Rose se enfrentaban por el collar de un millón de dólares. Siguiendo en esa línea, en la primera de Rambo, el personaje iba a terminar disparándose a sí mismo. Adiós a las secuelas. El final original de Seven tenía al personaje de Morgan Freeman matando a John Doe, interpretado por Kevin Spacey. Seguido por una línea de diálogo estereotipada que decía, me retiro. Gracias a todos por haberme escuchado, gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Si les gustó el video los invito a darle like y si les gusta el contenido que hacemos en el canal los invito a suscribirse. Si ya están suscritos y quieren convertirse en miembros del canal los invito a ver este video que les explica cómo es el procedimiento. También los invito a ver el video de la semana pasada en el que expliqué cómo se escribe un guión de cine y nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Corte!